Bien, instalación en Linux. Para seguir las instrucciones de instalación de R en Linux, iremos a este enlace, al enlace de siempre, al RAN R Project, y pinchamos en descargar R para Linux. Aquí nos aparecerá un directorio con distintos enlaces, cada una a una de las posibles distribuciones en las cuales hay paquetes ya para instalarlo. Realmente, esto no es estrictamente necesario, seguir esas instrucciones no es estrictamente necesario porque hoy en día la mayor parte de las distribuciones incluyen un paquete por defecto de R. Si es posible que no esté tan actualizado, no sea la última versión como os la podéis descargar de la web, pero es lo suficientemente moderna. Entonces, si no queréis complicaros demasiado la vida, simplemente con que hagáis un apt install o un Yumi install, os valdría. Y una vez que lo tengáis, una vez que haya acabado la instalación, simplemente ejecutando desde la consola R, ya entraríais. En este caso no tenemos interfaz gráfica, como en el caso de Windows o Linux, pero sí nos permite hacer dibujos. Vamos a ver con un ejemplo cómo instalarlo en Ubuntu. La instalación en Ubuntu es bastante sencilla. Simplemente venimos aquí, abrimos un terminal y sudo apt install rbase. Le damos la contraseña. Le decimos que sí, 225 megas. Y esto se nos va a descargar, pues eso, todos los paquetes de R, todos los paquetes de R y todos los binarios necesarios para tener una instalación básica. Si bien es cierto que, como os comentaba antes, no van a ser los paquetes tan modernos como los que se encuentran en el repositorio oficial del CERRAN, pero es bastante más sencillo. Y bueno, Ubuntu, por ejemplo, sí suele tener versiones más o menos actualizadas. Debian, a lo mejor, es un poco más conservadora y va a cobrar versiones más tardías. ¿Veis? Rbase Core estamos con la 404, mientras en Windows y Mac estamos con la 4.1, ¿vale? O si estábamos ya con la 4.1, pues bueno, un poquito menos. Vale, una vez que ha acabado la instalación, podemos ejecutarlo simplemente escribiendo R mayúscula, ¿vale? Escribimos R mayúscula. Y aquí tenemos ya nuestra consola de R, como habíamos visto antes. Podemos hacer suma, multiplicaciones, podemos hacer el plot como habíamos visto antes, ¿vale? Para ver los dibujos, ¿veis? Nos abre una ventana de gráficos, ¿vale? Con lo cual tenemos todas las funcionalidades que teníamos en los otros sistemas operativos. Aquí, cuando intentemos instalar, nos va a pedir siempre que lo compilemos, ¿vale? Cuando instalecemos los paquetes. Por lo cual, deberíamos tener instalado el make y el gcc. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí también, cuando estamos intentando instalar? Dice que lo está intentando instalar en esta ruta que es global, que estaría disponible para todos los usuarios. Pero como lo estamos haciendo, intentando ejecutar desde una cuenta de usuario, no tenemos permisos de escritura aquí. Entonces, nos dice que en su lugar nos va a usar una librería personal dentro de nuestro directorio home, ¿vale? Pues le decimos que sí. Y entonces, este paquete que vamos a instalar, solo estará disponible para nosotros. Si quisiéramos instalar paquetes que estuvieran disponibles para todos los usuarios del sistema operativo, lo tendríamos que haber ejecutado R como root, ¿vale? Y nos está diciendo, pues nos lo va a instalar aquí. Acordad que esto es el home en este directorio, ¿vale? Y bueno, primero se descargan las fuentes y ahora aquí empieza la compilación. Os digo, es posible que si tenéis una instalación fresca de Ubuntu o de sistema operativo que uséis, es posible que os diera un error y os diría que teníais que instalar, por ejemplo, el GCC o el Mate, ¿vale? Para poder hacer estas compilaciones, ¿veis? Aquí está compilando directamente. Y bueno, esto sería todo por parte de las instalaciones.